hola guardianes esta es la torre de oscuridad nivel 54 aquí lo hice con arabelle porque lo intenté con claudio y no funciona para pegar arriba de las paredes con arabelle vas a poder usar el ataque para explotarlos y recuerda que su ataque va a ir directamente a los monstruos rebotando hasta cuatro veces está en nivel 90 trata de moverte muy rápido aquí dale prioridad siempre a los hologramas no lances la habilidad contra los hologramas hasta que tengas todo listo ahí está ahora aquí necesitas ir directamente por el tirador listo porque si no después te empieza a golpear y quedas con muy poca huida esa sala puede ser un poco complicada la reducción de defensa te puede dar problemas pero mientras tú le des ahí al golpe ya con eso sigues avanzando rápido esto tiene que ser en roben turbo y cuidado con la siguiente sala porque tienes que pegar todo a las torres si trata de pegar todo de las torres y una vez que pensas dos torres ya estás a salvo si no si estarías perdido necesitas vencer dos torres ahí y después hacer que reboten los ataques para pegarle al al otro bombardero ese bombardero puede dar problemas a ese bombardero hay que pegarle con uno de los ataques de arabelle ahí está solamente el primer ataque puede rebotar solamente puedes pegarle con el primer ataque eso es importantísimo porque otros personajes pueden no pegar hacia abajo ahí está es difícil está pero después de un tiempo si sale necesitas bueno aquí arabelle la tengo con una rediquia verde realmente no es tan importante eso regeneración eso sí es muy importante la llevé con una carta de almohadilla para vencer más rápido a los hologramas pega doble de daño en el primer golpe y cartas de defensa para resistir